El objetivo del taller apunta a trabajar desde los ejes temáticos de la espiritualidad y la religión, tomando en cuenta los símbolos y enseñanzas de Jesús de Nazaret. La técnica de trabajo será asignar a la lectura divina, orientada para que todos y todas puedan entenderla. Leeremos un texto bíblico, meditaremos, realizaremos oración, y en la parte de contemplación, lo que haremos será moldear con grega todas las enseñanzas que podemos aprender de Dios y de Jesús.